Bueno, ayer avanzó en diputados el dictamen y ahora buscarán darle media sanción este jueves. ¿Tu opinión al respecto, las concesiones o los cambios que tuvo que aceptar el gobierno para que esto tenga el acompañamiento de otros sectores? ¿Cómo lo están viendo ahí en la Libertad de Avanza y vos en particular? Bueno, vamos a esperar a que finalmente tenga dictamen. Ha habido justamente, como decís vos, media sanción, perdón, dictamen, ya tuvo anoche. Sí. Y para ver que, bueno, cuando llega al Senado, hay que empezar a dar el debate en el Senado, por supuesto, y hay cuestiones que se han ido modificando. Explicar a la gente cómo es el mecanismo. El partido de juego es la democracia, ¿no? A ver, ¿cómo es el mecanismo? Anoche este tuvo dictamen en la comisión, en el plenario de comisiones, claro, ¿sí? ¿Sí? Y eso ahora va a diputados primero. Ahora va a la Cámara a sesionarse y se ponen en valor los diferentes dictámenes, que fueron como cuatro o cinco. Sí. Y, bueno, finalmente a ver cuál se vota. Normalmente se votan los que salieron en dictamen con mayoría, ¿no? Después de eso, se empieza a tratar en comisiones en la Cámara de Senadores. Después del dictamen de senadores, va a sesión la Cámara de Senadores y finalmente sale la ley. Y qué se comenta, qué se intuye en los pacientes del Congreso sobre la viabilidad legislativa final de este proyecto. Yo en lo personal creo que va a salir con estos cambios, ¿no? Que justamente es el juego de la democracia, Diego. Va, pasa por las cámaras, se consenso, se debate, se ponen ideas sobre la mesa y finalmente va tomando este camino. Yo siempre dije que para mí era mucho más sencillo aprobarla como venía y después empezar a hacer los cambios, los diferentes matices, que ponerle que algún artículo generara algún efecto no deseado, ¿no? Pero sobre todo para dar un mensaje fuerte de la política hacia la economía. La economía está mirando absolutamente todo lo que pasa en la política, ¿no? Y la sombra del negocio, bueno, también van demorando decisiones y van relojeando qué es lo que pasa en las cámaras. Sin duda la falta de certezas en algunos aspectos que tienen que ver a temas que trata este paquete de leyes hace que hoy todavía estemos con un dólar informal, el dólar blue que se va escapando, 1.255. Y de eso es lo que te hablo. El dinero busca destino, entonces confía, no confía, cree o no cree. Todo el mundo mueve y juega sus fichas. Obvio, sí, sí. Para mí esto era un shock, un shock, aprobar el DNU, aprobar la ley base y punto de partida y después debatamos si hay que modificar, si hay que cambiar, si hay que ajustar. Yo vengo del sector privado, Diego, somos pymes. No te equivocás en algo, Diego. Y automáticamente corregís y aprendés del error y vas modificando el rumbo en la medida del objetivo que vos tenés. Pero acá, viste, te ponen la traba a todo como si todo estuviera bien. Y bueno, yo creo que es al revés. No, hagamos un shock, hagamos un gran cambio y después modificamos lo que ha generado algún efecto no deseado, que es normal. A ver, pero lo que ocurre, Francisco, es que muchos de esos cambios van al corazón de algunos sectores. Por ejemplo, el sindical, que obviamente no quiere perder ninguno de los beneficios que hoy tienen. Y bueno, pero es lo que votó la gente, Diego. Todo lo que aquí vino en esa ley es lo que la gente acompañó. Y el paquete de leyes y de normas que hoy nos rigen a los argentinos, nos trajo a este fracaso que tenemos hoy que se llama 50% pobreza, 200% inflación. No es ni más ni menos que eso. Pero aún así, los sindicalistas se plantan, hoy llevan adelante un paro, por lo menos un paro a media. Pero por supuesto si se les termina el negocio. Por supuesto si se les termina el negocio. Ellos quieren seguir arriba del carro y que Diego, Francisco y todo lo que nos escucha, lo empujemos de por vida. Como hace ya 70, 80 años. Entonces vos les decís, mirá, yo no sé, si vos no querés empujar, no empuje, pero bajate el carro porque no te voy a llevar más. No, yo del carro no me bajo. Entonces ellos quieren que vos les sigas llevando arriba del carro. Y acá los argentinos en las urnas ya dijeron que no. ¿Y cómo considerás vos hoy el paro que se está llevando adelante y que va a tener más fuerza por la tarde ahí, sobre todo en Buenos Aires? Mirá, esto es mi punto de vista, Diego. Sí, sí, obviamente. Lo digo para que no es ni del bloque ni de la libertad baja, sino el punto de vista del senador Paul Trones por Formosa. Esta gente sale a un paro anticipadamente porque sabe que la Argentina está entrando en un ciclo económico favorable y nos va a ir bien a los argentinos. Entonces ellos tienen que salir tan tempranamente para generar caos para que no nos vaya bien. Ellos apuntan a que el gobierno se caiga porque saben que si en mayo o junio la economía empieza a dar señales de recuperación, esta gente desaparece para siempre y se le terminan todos los negocios para siempre. ¿Por qué? Porque la Argentina va a empezar a sacar a la gente de la pobreza y vamos a ser una gran nación. Y ahí ellos no entran. Entonces rápidamente hacen esto. Muy rápidamente, 45 días de asumir un gobierno. ¿Pero qué te parece? Esto es golpista. Esto es el famoso golpista. ¿Viste que toda la vida ellos decían los golpistas, golpistas? Bueno, los golpistas son ellos. Bueno, y como dijo Adorni, golpista de reposar en torno a lo que hizo ese albístolo. Y te lo dicen en la cara. Es increíble que lo digan en la cara. Y están convocando, y te lo están diciendo. Pero bueno, yo creo que no están viendo de que estamos en un cambio de era. Aquí vos tenés un avance tecnológico que permite una comunicación bidireccional. Tenés un recambio generacional fuerte que hace que estos hombres continúen con un manual de hace 70 años que se le ha puesto amarillo, se le ha puesto viejo y es el que tienen y el que quieren seguir usando. La gente le dijo hasta acá. El mientras tanto, porque a pesar de, convengamos, que la situación económica no es nada buena, los precios siguen subiendo, los costos de cualquier empresa o comercio siguen al alza, va a haber aumento de algunos impuestos, el regreso de ganancias para un sector de trabajadores. O sea, el escenario no es de lo mejor. Y aún así, en ese escenario tan complejo y difícil, la gente, cuando uno le pone el micrófono, muchos abrigan una esperanza, le siguen dando el crédito al gobierno. Pero si recién arranca, Diego, y se le ha dicho, en todo momento se le ha dicho a la gente lo que se iba a hacer. Jamás se le prometió ni se le dijo algo distinto a lo que estamos atravesando. Va a costar, va a ser difícil, pero lo vamos a lograr. Nosotros tenemos que perder de vista el objetivo, que el objetivo se llama déficit cero. Déficit cero, para que la gente entienda, es que el Estado gasta menos de lo que recauda. Hasta acá, imprimían de más, generaban inflación, o iban a buscar deuda, o te aumentaban más los impuestos. Estas son las tres maneras de financiar cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Bueno, tenemos que lograr déficit cero. Y de ahí, después tener superávit comercial. Que la Argentina venda más hacia afuera que lo que importa. Pero convengamos algo, Poltroni, hablando de la campaña y lo que se dijo y lo que se prometió, que están haciendo lo que se prometió, pero decían que no iban a subir impuestos y los están subiendo. Pero tenés que lograr el objetivo, Diego. Pues no se dijo, el día de diciembre yo te saco todo el impuesto. Vos asumí la administración y tenés que cubrir el cheque. Y tenés que cubrirlo, porque si no te lo rebotan y vamos a estar peor, Diego. Vos me entendés, vos sos pymes. Entonces, tenés un tiempo para salir adelante, un tiempo para ordenar la economía. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Cuanto más rápido, mejor, Diego. Porque si no la agonía se estira. Y no resolviste nada. Y te pasa lo que pasó en la época de Macri. O lo que pasó en tus últimos 20 años, que estás cada vez peor. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevará ese proceso al cual ustedes están convocados? No, yo no hablo de tiempo, yo hablo de objetivos. Vos tenés que lograr un objetivo. Por eso yo estaba en contra de sacar retenciones a las economías regionales. Porque si no todos nos miramos el ombligo. Las retenciones están mal para todo, Diego. No es que para el algodón está bien y para el algodón está mal y para el maíz está bien. No, las retenciones están mal para todo. Ahora, estamos haciendo todo un esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr el objetivo. Entonces, lo que tendríamos que estar discutiendo es, bueno, logrado el objetivo, ¿cómo empezar a sacar los impuestos? Es el desafío. Pero dejemos de mirarnos el ombligo y dejemos de mirar la foto. Miremos la película y busquemos lograr este objetivo en el menor corto, en el menor tiempo posible. Vos que estás ahí en el Senado, que tenés contacto con distintos legisladores de esa Cámara, que transmiten cuando regresan de sus provincias. Y te pregunto si has tenido la oportunidad de hablar con Mayans o con... Bueno, esto que te cuento, no, con Mayans no hablo. ¿No hablas porque no querés o no se da la conversación? Porque no hay nada que hablar. Ellos defienden un modelo de pobreza que yo vengo a combatir. Así de simple. Y lo defienden hace 40 años. Entonces, ¿qué vas a hablar? Como que te digan que va a cambiar ahora, ¿viste? Como... Bueno, no quiero dar ejemplos. Sí. Diego, el asunto... Diego, porque es clave la posición... Vienen los tres tucumanos... Pero pará. Vienen los tres tucumanos y te dicen el azúcar. Tenés razón. Viene el otro, el limón, también. El tabaco, también. Pero que el que produce Mayans en Formosa, que está bárbaro porque paga retenciones. ¿Me entendés? Porque es un impuesto distorsivo y está mal para todos. Esta no es la discusión. Las retenciones están mal para todos. El tema es cómo logramos el objetivo en el menor plazo posible. Bien. Acá me hacen algunas consultas. Dicen, mi ley votó para sacar el impuesto a las ganancias y ahora lo propone que regrese nuevamente el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se entiende eso? Pero son todas las coyunturas. No se entiende de ningún lugar desde el punto de vista, si vos sacás el déficit cero. Acá lo que no está en juego y no se va a poner en riesgo es lograr el objetivo. Porque eso es lo que verdaderamente nos va a traer mejora, Diego. Lograr el déficit cero. Y qué le decís a la gente que nos está escuchando aquí en Capital, en el interior, y que le está haciendo muy difícil ir al supermercado. Estamos a 24 de mes. El salario queda muy lejos. Y en este sentido, ¿qué le decís vos que sos adherente al gobierno nacional de cómo continúa esto? En el corto plazo, el mañana, el mes. Estamos pasando los peores meses. Estamos pasando los peores meses de la economía. Que todos somos conscientes de lo mal que están las cosas, de lo mal que la estamos pasando. Mi mamá es jubilar con la mínima, Diego. Absolutamente consciente de la situación. Pero que no hay otra salida para cambiar definitivamente la historia. Que después de que superemos estos tan malos tragos y tan malos momentos económicos, la Argentina va a entrar en un proceso de recuperación y crecimiento económico que no tenemos que abandonar nunca más. Porque tenemos las condiciones para dejar de ser un país pobre. Naturalmente lo tenemos. Lo que vendemos tiene valor internacional. Todo es favorable, Diego. Si yo tuviera aquí enfrente una seca monstruosa, como hemos tenido en el 2018, te digo, Diego, estamos en el horno. Pero no, ahora te digo, Diego, gracias a Dios viene acompañando el clima, porque este país todavía es hiperdependiente del sector agropecuario, lamentablemente, porque es injusto también para el sector. Pero gracias a Dios viene acompañando el clima y los precios. Por lo tanto, en mayo, junio, cuando entre toda esa cantidad de dólares y toda esa cosecha, vamos a poder ir normalizando la economía y la inflación va a ir cediendo fuerte a partir de ahí. Bien. Poltroni, gracias por hablar con Radio 1. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, Francisco.